El taxi Me lo paro Lo paro como una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Y para todo el programa de Todo un Poco Este informe muy especial con mucho amor y cariño Para toda la familia de RTM Canal 10 Nueva Era, señoras y señores Porque teníamos que regresar y ya estamos de vuelta En nuestro nuevo horario de 3 a 5 de la tarde Señoras y señores Para que todos ustedes puedan conectarse de lunes a viernes Tu programa de Todo un Poco Nos encontramos en un lugar que está dando la hora en toda Chincha Urbanización Los Bancarios Manzana Alote 1 Nos estamos refiriendo a nuestros amigos de Restaurante Bar Pizzería El Tronco Más conocido como Tronco Resto Bar Donde a partir de mediodía Puedas saborear de los platos a la carta Platos ejecutivos Y eso no es todo, señoras y señores Porque a partir de la noche Puedes saborear que Las pizzas originales artesanales Los tacos mexicanos Además de ellos Las ricas salchipapas En diferentes estilos Los pollos brotes con cesalada Eso y mucho más Como observamos en estos instantes Atrévete Y por supuesto Vas a poder saborear De rico lo que ofrece Tronco Resto Bar Además también Por supuesto Dice Se ve diferente Sabe diferente La mejor pizza de la ciudad Visítanos en Uber Y eso es bancario Manzana Lote 1 Como dice Tronco Resto Bar Señoras y señores Y vamos a ingresar A este hermoso lugar Para ver y observar Todo lo que ofrece Señoras y señores Aquí en este informe A través del programa De Todo un Poco Para Canal 10 Nueva Era Y por supuesto Ya nos encontramos Aquí en el salón principal De Tronco Resto Bar Señoras y señores Un grato ambiente Un grato lugar Donde puedas venir Con toda la familia Repete con el enamorado La enamorada La esposa El esposo Con todas las amistades A saborear De la rica gastronomía Que ofrece Tronco Resto Bar Como lo mencionamos Desde el medio día Platos ejecutivos Platos a la carta En horas de la noche También vas a saborear Las ricas pizzas Originales Artesanales Que solamente Tronco Resto Bar Tiene en su sazón Además de ello también Los tacos mexicanos Pollo brose Sachi papas En su diferente estilo Como pueden observar Un lugar acogedor Las mesas Totalmente amplias Las sillas de igual manera Un lugar De pura calidad A unos señoras y señores Y ahora eso no es nada Porque luego de haber Observado Todo lo que ofrece En su sala principal Los amigos de Tronco Resto Bar Tiene también Una barra Señoras y señores Con diversos tragos Nacionales Se ha importado Para que puedan ustedes Observar Que son no solamente Gastronomía Sino también Los ricos cócteles Los ricos tragos Preparados Aquí en Tronco Resto Bar Continuamos con mucho más Aquí en el programa De todo un poco A través del canal 10 Nueva Era Y por supuesto En este momento Nos encontramos En la barra Del tronco Señoras y señores Donde podamos observar Diversos tragos Nacionales E importados Señoras y señores Y también por supuesto Con una gran barman Que nos va a mostrar Todo ello Vamos a poder ingresar Mientras que está terminando De hacer De repente De preparar A ver Oye que bonito Tener todos los utensilios Bueno algún día voy a Aprender a preparar Los tragos Que solamente Tronco Resto Bar Suele preparar Señoras y señores ¿Cómo estás Jimenita? Buenas noches Para el programa De todo un poco ¿Qué tragos Hacemos en estos momentos Aquí en Tronco Resto Bar? Tenemos lo clásico Que es el Cuba Libre Tenemos el Chilcano Y el Machu Picchu El Cuba Libre A base de ron Flor de caña Con Coca-Cola Jarabe de goma Y limón También tenemos El Chilcano Con el clásico Pisco de Chincha De Ica Y nada También Machu Picchu A base de jarabe de goma Naranja La gente que viene Aquí a la barra De Tronco Bar ¿Cuáles son los tragos Que más solicitan? Pisco Sour El Chilcano Y el Machu Picchu También Machu Picchu Para las damas ¿No? Es un trago Dulcecito Con un poquito De naranjita Menta Para saborear Así es Para las damas Para nuestro camarógrafo Y también por supuesto Los caballeros Si no aquellos Que quieren de repente Ya estar empilados Para irse a una fiesta ¿Cuál de los tragos O suele pedir más? Más el Chilcano Que es a base de pisco Y limón Y aparte El secretito De Tronco Resol Bueno Nuestra clásica Es ahorita El Tronco Hot Ah Tronco Hot Ajá ¿Por qué será? Tiene base Un trago Un poco caliente Pero también Algo mexicano Con tequila Ajá A ver Me imagino Que los genetes Son los que Observamos aquí En los costados ¿Podemos observar La preparación? Claro Muy bien Entonces Jimenita No te preocupes Oye Están los tragos Nuestro amigo Miguelito Nuestro amigo Erick Que está con nosotros En lo que es La movilidad Para irnos seguro Y por supuesto Ahí observa Claro Por supuesto Gratis Nada más A ver ¿Qué es lo que Sabemos ahorita Jimena? El tequila Tenemos dos onzas De tequila El whisky chivas Sí El whisky chivas Es un trago Todo en todos los eventos Entonces Tequila Dos onzas También Dos onzas Muy bien Tenemos el ron El flor de carne Azul Como Como Para una feta Patronaz Que sea de litro Ajá Y un dash De blue curacao Para darle color Algo dulcecito La granadina Que sepa con el toque De vincent El toque Así Para que pueda pasar Más rápido El traídico Más rápido Eso lo que ofrece La gente de repente Quiere venir aquí Tronco Resobar Ubicado en Venezuela Bancarios Manzana Lote 1 Pide bueno Un pijo sabe Un chilcano Pero aquí la barman Te va a decir ¿Por qué no te pides También Un tronco Señora Para que puedas Entrar en calor Ahora que ya está Comenzando a hacer Un poquito de frío Así es Vamos a cortelearlo Un poco Para poder mezclar Todas las onzas Y por supuesto Gimelita dime ¿Cuánto tiempo demora En todo lo que es ya Lo que estás haciendo Para que puedan Fusionarse Todos los ingredientes No solamente Es algo de dos minutos Por trago Y es algo práctico Ya está Al toque Nada más Estar aquí El tronco Resobar Señoras y señores Bueno ya lo saben Toda la gente De Chincha Diversos distritos Vengan a saborear Aquí a tronco Resobar No solamente La rica gastronomía Sino también Los ricos cócteles Los ricos tragos Y esa copita Promete Creo que entra Regular de tronco Señoras y señores Así es Y está listo Para disfrutar ¿Qué impresión Se ha llevado Cuando ha saboreado El tronco Muy bueno Muy buenos tragos Y quien menos Las damas Les gustan los cocteles Y todo Y a los hombres Empilarse aquí Antes de ir a las discotecas Obviamente Ajá Muy bien ¿Te parece si les gustas? A ver Vamos a hacer el intento Lo pruebo así El sorbo Con un sorbetito A ver Un poquito Ahí va Vamos a ver Bueno bueno Si enfocas aquí Algo no tan curioso Yo pensaba que El vaso era cristalino Señoras y señores Y el vaso está rodeado De sal El vaso está rodeado De sal O la copita Está rodeada de sal Miguel ¿Me enfoca? Ay No 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 Qué buen detalle Qué buen detalle Gemenita No me había percatado De eso Qué un poquito Ciego Vamos a ver Así No limpo nada No hay problema Así es Para que puedas sentir El tequila Ya vamos a ir A ver Bueno no se siente La sal No se siente Por lo mismo Que es el trago Vamos un poquito En la repetición Tan gusto En la repetición Tan gusto Ah señora Sí señores Bueno Salud En Tronco Resto Bar Con nuestra amiga Gemenita La Barman oficial Paz Bueno esto Esto ya va a ser Para nuestro amigo Miguelito Productor Y para nuestro amigo Venir a movilidad Bueno Gemenita ¿Qué les puedes decir tú A toda la gente De Chincha Para que vengan a saborear Aquí a Tronco Resto Bar Y no solamente La rica gastronomía Sino también por supuesto Los ricos hoteles Preparados con tus manos Señoras y señores Así es Sean bienvenidos Ustedes aquí Al Tronco Resto Bar Pizzería El Tronco Serán muy bien atendidos Tenemos una gama De todo lo que es También como comidas Y cocteles Y serán atendidos Muy bien por nosotros Muchas gracias Gemenita Gracias Gracias por Un gustoso Me lo llevas a la mesa 10 por favor ¿Ya? Muy bien señoras y señores No solamente ello Prepara Tronco Resto Bar Ya nos sabe Todo un mundo Para conocer Encuéntralos Ubícalos En Urbanidad Son los bancarios Manzana Lote 1 Este informe muy especial De parte del programa De todo un poco A través del canal 10 Nueva Era Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!